hola voy a hacer un caldo un caldo muy consistente que lleva de todo saludable que lleva muchas verduras mira aquí he querido ahorrar el proceso porque para que no sea el vídeo muy largo aquí he puesto agua con espinazo es la parte de hueso de cerdo solamente para que le dé el sabor he cortado una cebolla un puero pequeñito voy a espumar también voy a tomar quitar la espuma y mientras mientras está viviendo mira tengo aquí pimiento pimiento verde unos dos o tres que son pequeñitos os corto así dos o tres es un caldo muy saludable y podéis servirlo como de plato único por todo lo que lo que va a llevar y veréis lo que lo que le voy a echar para la corta de aquí los pimientos tendrá color y sabor y vitaminas y de todo porque hay que hay que ponerle a la comida muchas verduras sobre todo y a mis hijos así les gusta porque no se nota mucho y yo aquí le voy a echar de todas las verduras si está aquí el espinazo más no no lleva grasa ni nada en el espinazo es sólo más que nada hueso el hueso para que le dé el sabor ese de de la gelatina que suelta y todo eso vale mientras vamos fumando tengo aquí puero por lo he cortado apio zanahoria mira me queda un trocito de de pimiento que ya están lavados y todo le voy a echar bastante verduras he echado tres pinientos tres pinientos pequeñitos si son grandes dos tengo tres zanahorias me voy a cortar primero así y luego para apoyar así que no nos vamos a cortar si queréis más pequeño la zanahoria corta la más pequeña que no se note mucho la podéis rayar voy a cortar un poco apoyamos aquí podéis ponerle también si no pechuga de pollo en vez de espinazo pero yo no quería ponerle carne solamente le he puesto el hueso para que le dé el sabor y el toque es un caldo muy saludable y así los niños a los niños así les gustan las verduras que la picáis bien y ni se nota voy a espumar voy a quitar la espuma esta que la espuma no es buena para nada aquí que son los restos y la impurezas que sueltan suelta el hueso y el lo hueso me queda aquí otro voy cortando aquí me falta el puero el apio está lavado y me gusta echarle bastante porque me encanta el apio a veces encuentro la raíz del apio pero si no encuentro la raíz pues le he hecho aquí las hojas vamos a cortarlo así en pequeñito lo más pequeño posible le da un sabor buenísimo y vamos le echamos al caldo vale mirad ya está todo cortado las verduras está el hueso y ahora le voy a poner las especies mirad lo que el vídeo anterior que muchas habéis acertado el ingrediente que pongo siempre en mis comidas es esto es como pastillas de caldo pero en polvo que viene de mi país que es de rumanía mirad mirad cuántas cuántas verduras lleva que están bien secas y son naturales apio pimiento tomate cebolla ajo zanahoria y todas estas cosas y está bien bien secos y en la comida le da el toque vamos no os puedo explicar la la diferencia de poner solo sal o y si no encontráis eso pero podéis encontrarlo en tiendas de rumanía o en traina o y eso pero si no lo encontráis en vez de poner tanta sal pues una pastilla de caldo le diría mucho mejor que hay ahora de muchas variedades de pastillas de caldo mirad todo lo que lleva no sé si se aprecia así es el polvo se aprecian las las verduras secas yo lo guardo en este botecito lleva perejil también y de todo mirad si y en vez de sal le pongo esto le voy a poner ahora dos cucharillas de estas y así no le pongo sal nada nada de sal y el sabor es y gracias por todas las todas y a todos por contestar y acertar muchas habéis acertado y eso significa que sí que que se ven mis vídeos y que ven ven la gente ven vale pues he puesto un poco de pimienta también y no le voy a echar nada más lo dejo la dejo que pues que se hiervan bien las que hiervan bien las las verduras y con los huesos la carne y luego le echaré aquí tengo estrellas sí estrellas de esas pequeñitas le voy a echar dos puñados o un puñado y medio así cuando ya está la carne casi porque esto tarda nada seis siete minutos le voy a poner eso y también una patata y al final ya veréis os va a extrañar mucho pero veréis el toque que le voy a dar yo y que le doy a todos los caldos que hago probadlo que os va a encantar sí vale pues mirad la cantidad y el color y las verduras que lleva vale mirad la pinta que tiene ya las he dejado a hervir y ahora le voy a poner he pelado dos patatas las he cortado así en pequeñito y se las voy a echar se las voy a poner así y luego al final antes de bueno con cinco minutos antes de que se acabe le voy a poner las estrellitas además que las estrellitas le hace falta muy poco para que se cuezan vale pues ya está casi todo ya cocido y le voy a echar las estrellitas mirad como son le voy a echar así como dos puñados vale con esto ya si queréis echarle arroz o perro es más a los niños le va a encantar más a las estrellitas le van a gustar más voy a coger todo eso vale y vamos mezclando un poco y lo dejamos de aquí a cinco o seis minutos más una tapa a fuego lento vale y ahora viene la curiosidad del plato del caldo le voy a poner una yema voy a separar la yema luego utilizaré la clara en un bizcocho pongo la yema voy a poner tengo nata nata para cocinar que tiene un toque así son de esas que tiene un poco el toque agrio bueno agrio ácido no es dulce dulce del todo esta la he comprado de Lidl no de Lidl de Alcampo la he comprado de Alcampo pero luego hay mercadona estas amarillas se las enseñaré hay mercadona esta así que es lo mismo es la misma nata nata fresca para cocinar y entonces con la yema le voy a poner dos de nata voy a mezclarlo bien aparto la clara vale y aquí tengo apio en si tenéis hojas de apio o hojas de perejil yo tengo aquí congelado de apio está congelado lo he lavado y lo he congelado y entonces cuando me hace falta lo saco y lo pico directamente y sabe igual como si fuera fresco le voy a poner así voy a cortarlo así en pequeñito muy pequeño y aparte cuando está congelado se corta mucho mejor así lo cortamos bien pequeñito y esto le va a dar el toque el toque vamos probáis este caldo que os va a extrañar mucho pero os va a gustar mucho yo creo que vamos más que seguro que así a 80-90% de la gente le va a gustar le va a gustar porque es un caldo no es soso tiene mucho fundamento tiene mucho sabor y eso como dirían los cocineros grandes cocineros sabor pues sabor eso es lo que le va a dar al caldo a nuestro caldo un toque de sabor le hemos añadido aquí a la yema y a la nata apagamos el fuego del caldo y lo dejamos así reposar un poco y cuando ya está cuando ya está casi ya está bueno 5 minutos lo podemos dejar luego añadimos aquí con un tazo así caldo para llegar la nata a la temperatura del caldo y que no encoja lo que no haga grumos y eso vale mezclamos bien y añadimos todo eso a nuestro caldo vale ahora vamos a mezclarlo mirad el color que tiene y el sabor ni os imagináis y ahora con la calor del caldo las estrellas se acaban haciendo del todo vamos a probarlo huele y es es que es un caldo con mucho fundamento mucha vitamina muy saludable bueno está buenísimo rectifica si hace falta de sal o de lo que vale mirad voy a poner aquí en un plato mira uno de estos un hueso lleva también un poco de carne y entonces podemos aprovechar la carne y aquí tenéis el plato espero que os haya gustado saludos gracias gracias gracias